Mayo fue un buen mes para el mercado laboral. Según las cuentas del DANE presentadas hoy, el desempleo bajó sustancialmente frente a mayo del año pasado cuando estaba en 15,2%. Ahora se ubicó en el 10,6%. Acuérdense que en abril también estaba más alto, en 11,2%. Ahora hay 2.644.000 personas en búsqueda de un trabajo. Siguen siendo muchos, pero son 940.000 menos que los que había un año atrás. Además se generaron en mayo de este año 2.196.000 empleos nuevos, de forma que ya 22.185.000 personas están empleadas. Lo bueno es que no hay o hay mejores condiciones, pero no solamente en las grandes capitales, sino que incluso el panorama mejoró todavía más en municipios, zonas rurales y ciudades pequeñas. El desempleo al cierre de mayo en las cinco grandes capitales quedó así. Bogotá 10,2%, Medellín 11,2%, Cali 12,4%, Barranquilla 11,3% y Bucaramanga destacándose con un 6,4%. Y un último dato, todavía se mantiene una brecha en el desempleo entre mujeres y hombres. La desocupación entre hombres es de 8,4% y entre mujeres del 13,7%. Sigue alta, pero también es menor a la de meses atrás.